¿Dónde seeme job vinegar? ¡Ve del pájaros! ¡La parejita más arriba! ¡La parejita más arriba! ¡Pánde semejanas! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Los manos de arriba! ¡Si los manos de arriba! ¡Los manos de arriba! ¡Wney au rey! ¡Y a Quince y ya quince! ¡I noye Cl niye! ¡Yo sé que lo sé yo! ¡Se raconó eseповío ese승uete ¡Me da! ¡Sí! ANADE NO parents ¡Se machivo si loco! ¡Se busquchino! ¡Seacha un tapesuño? ¡Señor Guine at con ma books! ¡Señor Ymaná! ¡Gracias! 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 Música ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y dónde está el rumpito más adelante! ¡Ven, ven, ven y chingar y chingar! ¡Vamos a ir a estar a tu chingar! ¡Nas siguen perdidos, tú ya estás aquí! ¡ya estás ahí! ¡Los hermanos soteros! ¡Soteros abrigo las manos! Sosteros arriba la mano Sosteros arriba la mano Sosteros arriba la mano Cantando, saltando Saltando, 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 saltando El juicio más alegrado grito ¡Fa, fa, fa! ¿Por qué es un grito? ¡Para nuestros chiquilinos! ¡Para nuestra persona más alegre, por favor! ¡Para nuestros chiquilinos!